Está muy buena la convocatoria, agradecerle a Facundo Sola, al diputado provincial que tuvo presente a la DELA. Y bueno, estamos esperando la resolución que se expida, la resolución del Tribunal Electoral, ya que hubo el faltante del último paso administrativo, que era la certificación de los avales por las autoridades competentes del Partido Justicialista Provincial. Algo a lo que se negaron y está demostrado que se negaron. ¿Qué es Alternativa Pampeana, entendiendo efectivamente el universo que hoy tiene el Frente de Todos? Alternativa Pampeana acompañaría al Frente de Todos, porque es lo que hemos hecho desde un principio, nunca nos movimos de esa línea, pero sí crear a nivel provincial una línea que represente a las minorías que no son escuchadas dentro del partido peronista. Fundamentalmente porque nadie discute aquí liderazgos, pero sí que siempre la posibilidad la posibilidad del disenso, la posibilidad también de reforzar lo que es fundamentalmente la militancia, las unidades básicas abiertas, es una cuestión pendiente. Sí, esa es una de las prioridades y los objetivos que está planteando Alternativa Pampeana, que hay una discusión interna que se tiene que dar dentro del peronismo, porque ya la gente está cansada, los militantes mismos te lo expresan que están cansadas de los caudillos, que llegue a la hora de crear otro tipo de política, una política un poquito más incluyente, no tan excluyente, sino más incluyente y democrática, porque consideramos también que el peronismo nació para eso, para ser democrático, para, digamos, defender la democracia. Y hay cosas que no son tan democráticas como realmente deberían de ser o expresarse dentro de las bases del peronismo. Poder revalorizar estas bases, porque las unidades básicas están cerradas, solamente abren para, digamos, el estilo búnker, solamente para las elecciones, cuando en realidad las unidades básicas tenían otro tipo de finalidad y el rol del militante era súper valorado dentro del peronismo. Digamos, antes, los presidentes, por lo que pude escuchar de compañeros con más trayectoria y experiencia, con más edad y que vivieron el peronismo más afianzado, decían esto de que en las unidades básicas los presidentes de las unidades básicas eran consultados para ver cómo ir haciendo este entramado político para representar la provincia o qué cosas había que aportarle a la gestión. Entonces había una manera más consultiva de hacer las cosas y no tan impositivas, porque acá se están imponiendo cosas y no es lo que corresponde. Porque liderazgos hubo siempre, Berna, Jorge, bueno, hombres que han sabido construir al peronismo desde esa diversidad, ¿no? Es decir, no solamente del unicato de una sola línea. Exacto. Creo que cada uno fue líder y creo que como peronistas siempre vamos a acompañar la gestión porque acá no se está haciendo una crítica al tipo de liderazgo o gestión que esté actual, digamos, o de turno, sino esto que falta todo este entramado que es fundamental para que el peronismo siga siendo, digamos, gobierno, que esa es la prioridad que tenemos todos como peronistas, en realidad, ¿no? Que el peronismo siga pensando en la gente. Lo que a nosotros nos genera es a la duda, si la manera de cómo se están haciendo las cosas hoy se hacen, pensando en la gente o en qué. Es la duda que se plantea, no solamente a nosotros como representantes del pueblo, sino al militante, a la gente que está el día a día en la calle compartiendo con otras personas. ¡Gracias!